dejo no los enfoca muy bien la cámara allí están unos hola bienvenidos a un nuevo video pues ahorita voy a salir a en busca de una vara porque quiero empezar a cortar pitos porque ya empezaron a haber pitos y pues vean como estoy dejando aquí cerca de mi casa estoy limpiando aquí alrededor para que haya más espacio y pues ya les enseño como se ve el patio y pues allá al fondo pasa la calle y ahí tengo que arreglar el cerco porque está botado y bueno aquí he hecho estos montones de basura porque vamos a ver si le damos fuego porque mucha basura hay y está quedando todo este espacio, allá está la casa y todo este espacio de acá aquí están los conacastes y pues por ahí cantan los gallos bueno pues entonces ahorita sigo mi camino ahorita les muestro que ya empiezan a haber pitos no sé si los logren alcanzar a ver son algo pequeños pero eso no los enfoca muy bien la cámara allí están unos a ver díganme ustedes ahí como les gusta comerse los pitos no me acuerdo que otro nombre les mencionan también por ahí está Carlita lavando maíz y bueno pues ahorita no tenemos pila todavía pero ya primeramente Dios en enero la vamos a hacer la pila que gracias a Janet y a y a dos personitas por allí vamos a hacer nuestra pila para lavarlas la ropa los trastes y también una ducha pero ya no hay unos pollos aquí anda Buddy conmigo vamos de camino a traer una vara para cortar los deliciosos pitos que están por allá al fondo y bueno pues usted me ha andado ya dando tapiscar verdad Don Jerez por ahí andaba echándole tirando mazorcaso hay que entrarle a los trabajos y aquí es su casita bien bonito aquí bien alto la verdad que ahí se realizaban si alto si si usted es vecino mío porque yo por ahí está mi casa y aquí está la suya estamos aquí si y bueno pues entonces yo sigo mi camino voy para la mata de varas a cortar una por aquí está otro palo de pitos del vecino aquí está un racimo de guineos bueno vengo algo agitado porque tuve que ir al molino con Carlita y este y me vine rápido para acá a a ver si hay una vara para cortar los pitos y pues allá donde se ven los árboles de coco cerca de ahí vive mi abuela y mi abuela también allá al fondo está mi casa vean que hermoso se ve el paisaje por acá muy bonito creo que desde este lugar nunca había hecho unas tomas especiales ahí para ustedes ahí está un árbol de guayaba solo el decir que es de guayaba porque ahorita no tiene ninguna guayaba allá andaba curioseando y bueno pues ya llegué aquí al al lugar para donde venía aquí andaba rondeando esos terrenos aquí están las varas de Brasil bueno pues por aquí está un árbol de achote que se los quería mostrar estas son unas flores pero bueno ahorita no estaban floreando y ahí al fondo está un árbol de pito muy grande también y bueno yo aquí voy con la vara de Brasil ya para bajar esos pitos a ver cuántos de ustedes amigos han comido pitos así en alguaste o en frijoles no sé díganme y ustedes cómo han disfrutado esa delicia y bueno pues entonces ya corta los pitos ¿verdad Carlita? así es está nuestra cena sí muy deliciosa en nuestro país creo que le dicen otro nombre pero no me recuerdo cómo le dicen sí pitos o flautines sí flautines algo así no sé ayúdenme ustedes ahí amigos y pues aquí les vamos a mostrar todos los que logré bajar porque están bien altos solo con unas varas se pueden cortar ¿verdad Carlita? sí ya no salió la cena con huevo sí con huevo y con alguaste fritos con huevo también se pueden hacer en alguaste sí en los frijoles también en la sopa de frijoles sí así es entonces y bueno pues aquí sigo con este video para ustedes ahorita mañana he ido a ardeñar la vaca por aquí está el el chulito tomando tomando su leche y pues ya está muy activo ya despertó el primer día de vida de él pues estaba bastante débil no podía ni caminar pues ahora vean la diferencia ya si uno lo desprían de aquí de las sedes de la vaca él solo vuelve a buscar cómo volver a tomar leche vean cómo está ahí bueno ahorita está un poco se ve un poco oscuro el video porque no ha amanecido muy bien todavía faltan unos minutitos para las 6 de la mañana así que a ardeñar se ha dicho porque esta vaca ya está produciendo leche bueno una parte de nosotros y otra del ternero bueno pues después de que el el chivo tierno ya dejó de mamar pues vamos a poner a esta grandota porque ya ni pena la edad que ya es tan grande y todavía toma leche bueno pues déjenme decirle que la ternera es esta pues no tiene ni un año tiene como 10 meses y pues es bien crecida y bueno por eso es que ve bien grandota el corte de la vaca casi bueno no tenemos toda la leche voy a estar muy grande y pues aquí ando cerca del río ahora cerca del río vine a ordeñar las vacas ahí andan los gansos ahí está el firulais ahí está vadi así que voy a seguir ordeñando esta vaca y bueno pues ahí pueden ver que ya está el ternerito ya bien criado ya gracias a Dios ya ya él se alimenta y camina y aquí está la piñuela que solo es hambre no pues gracias a Dios ya ya ordeñé las vacas en este nuevo día un día más que nos regala nuestro un día más que Dios nos regala y pues es de aprovecharlo para hacer los labores diarios y pues yo hoy tengo que ir a llenar maíz porque ya mañana primero ya empezamos a acarrear para la casa y bueno pues siempre toca que ir a cuidar porque de día y de noche porque hay que ir a cuidar ese maicito vean aquí va el ganado la negra creo que se quedó porque estaba algo enfermo ahí en videos de voces salvadoreñas pueden ver que es lo que tiene negra y bueno pues como les decía el video se ve algo oscuro porque está bien de mañanita todavía así que por eso es ahora pueden van a echar de ver que ya no se escucha el río que suene ya hoy va con poca agua este ya no es lo mismo como en septiembre y ahí está la pinina dándole con todo amamantándose buena mañana vamos a ir